Música Residentes de la Fundación Maracay II protestaron a las afueras de la sede de Corpo ELEC en la avenida Mariño de Maracay motivado al corte de energía eléctrica. Los vecinos explicaron que son más de 9 horas seguidas sin el suministro de energía causando malestar a la comunidad. Está sucediendo que nos están quitando la energía eléctrica muy continuamente, está llegando de momento varias veces y nos van a dañar los equipos. Entonces simplemente queremos que nos solucionen los problemas, eso es lo que queremos. Pidieron a la Corporación Eléctrica Nacional solventar la posible falla que existe en el sector que diariamente los deja a oscuras. Es mejor que nos hablen con la verdad, que nos digan qué es la problemática que tienen y por lo menos ser inteligentes y tenernos en programación. Decirnos, mire, a ustedes como Fundación Maracay la luz se les va a ir de tal día a tal día y uno agarra provisiones y uno se prepara para eso. Expresaron que se mantendrán alzando la voz de protesta ante el hecho de que los han dejado con electrodomésticos y alimentos dañados.